Agustín Pantoja enfrenta a su hermana Isabel a la peor pesadilla de toda su vida. Nuevo varapalo para la tonadillera que nunca terminó de recuperarse de este episodio y al que ahora se enfrenta de nuevo después de que la justicia haya echado por tierra sus explicaciones. Es un dicho muy manido, pero en su caso está claro que no gana para de injustos. Entre sus hijos, sus exnovios, los hijos de su marido y sus programas con la ley y el fisco, Isabel Pantoja no acaba de recuperarse de una y ya está en otra metida. Así, según recogió este lunes el programa de Ana Rosa, la tonadillera se enfrenta a un nuevo juicio por delito de insolvencia punible y la fiscalía pide para ella tres años de prisión. Sin duda, su peor pesadilla, volver de nuevo a la cárcel. Los presuntos hechos delictivos se remontan al año 2015, cuando la cantante estaba en prisión por el caso Malaya y su hermano Agustín, con plenos poderes sobre los asuntos Isabel, pagó una deuda que Pan River 56, sociedad de la que la tonadillera es administradora única, había contraído por unas obras realizadas en su casa de Marbella, a la constructora Cobade, en lugar de hacerlo a Homofer, verdadero creador de la deuda, después de que la primera constructora se la vendiese a su vez. Así, Homofer se creyó contra Godave y contra Pan River por beneficiarse mutuamente en prejuicio de sus derechos de crédito y aunque Isabel Pantoja recurrió su imputación a la audiencia de Málaga, alegando desconocimiento y manteniendo que ella no pudo participar de ningún delito al estar en prisión, en ese momento, ajena a todo, la fiscalía acaba de rechazar el recurso del artista. Así, según el escrito del fiscal, hay indicios de que la sociedad de la tonadillera conocía perfectamente quién era el verdadero acreedor de su deuda, Homofer, y actuó a sabiendas de que lo perjudicaba, acordando con Cobade, de manera extrajudicial, saldar la deuda con ellos con un quita considerable y es que Pan River, 56, que debía realmente 114.000 euros, pagó un total de 62.759, una cantidad notablemente más baja y por la que ahora Isabel Pantoja se enfrenta a tres años de prisión por presunto delito de cooperadora necesaria de Cobade para cometer un delito de insolvencia punible. La fiscalía pide para la tonadillera, además de tres años de cárcel, una multa de 18 meses a razón de 20 euros al día y una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. ¿Y por qué es Pantoja acusada de ser cooperadora necesaria de Cobade para el delito de insolvencia punible si ella estaba en prisión y fue su hermano Agustín el encargado de transmitir sus asuntos y pagar esta deuda en concreto durante su condena? Pues porque ella, la administradora única de Pan River, 56, sociedad que ha cometido presuntamente este delito que devuelve a la cantante la peor de sus pesadillas y la posibilidad de volver a entrar en prisión, un trauma que años después todavía no ha podido superar. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.